Tras conocer el contenido de la sentencia del caso Bravo, desde un punto de vista en el que prima la gestión pública correcta y transparente, desde Oscar Herrera de Bildu vemos necesario seguir profundizando en la depuración de responsabilidades políticas. Por ello, y una vez que el Poder Judicial ya ha determinado la decisión, consideramos que no es muy normal el que se hayan llevado a cabo actividades directivas de este tipo durante 20 largos años, con total impunidad y sin que nadie sepa nada al respecto. La sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa sobre el caso de la Hacienda Irún confirma el oscurantismo y la corrupción con la que se actuó en la Hacienda Foral, por lo que exigimos que se depuren las responsabilidades políticas constatadas en ese delito. El PNV gestionaba la Hacienda Foral, cuando responsable en la Hacienda en Irún, José María Bravo, estafó y robó a todos y todas las guipuzcoanas, sin ningún tipo de control. En la Comisión de Investigación, que se aprobó en las Juntas Generales de Guipúzcoa en el año 2007 y se desarrolló durante el año 2008, quedó demostrada la debilidad del Servicio de Inspección de la Hacienda Foral y que los mecanismos para el control interno tenían carencias y no eran, ni mucho menos, eficientes. ¿Casualidad? Desde EH Bildu creemos que no. También se determinaron las responsabilidades políticas y, aunque valoramos el trabajo realizado, consideramos que no se profundizó lo suficiente y que le corresponde al propio PNV depurar las responsabilidades políticas dentro de su partido. No hay duda de que nos encontramos ante uno de los fraudes y hechos más graves ocurridos en la Hacienda Guipuzcoana y, ante la gravedad de los hechos y la contundente sentencia en la que queda aprobado el delito, desde EH Bildu exigimos al PNV que depure responsabilidades políticas. Las responsabilidades no se dirimen con una escuota nota de prensa acatando la sentencia. Por ello, la sociedad guipuzcoana espera una explicación por parte de los señores Eguíbar, Olano y Goya. No pueden practicar la política de la avestruz. En definitiva, la sentencia de Bravo condena un modelo de gestión política practicada por el PNV. Un modelo de gestión que, entre otros casos, en Guipuzcoa ha dejado a Videgui con un agujero de 900 millones de euros. Se malversó también en torno a la puesta en marcha del Museo Valenciaga. En el caso de Chara II se demostró que se convertían en sedes de empresas privadas edificios de propiedad foral. En el caso Bravo, con más de 1,6 millones de euros defraudados y robados a los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Y el impulso de la privatización de Cuchabank, que dejará su componente social para ser un banco privado más. Este es el modelo de gestión que vende el PNV del señor Ulcullu. Y desde EH Bildu lo censuramos, porque para Euskal Herria Bildu es prioritario el bienestar de la ciudadanía. Y para poder tener un sistema público fuerte es indispensable llevar a cabo una gestión transparente, rigurosa y abierta a los ojos de las y los ciudadanos. No obstante, el modelo de hacer política ha sido sentenciado en los tribunales. Su modelo ha fracasado y sus propuestas son aquellas que nos han traído a la actual grave situación que atravesamos. La sociedad guipuzcona ya dijo no a este modelo de hacer política. El cambio se está materializando desde las instituciones, con una gestión transparente, participativa y al servicio de todos y todas las ciudadanas. Por ello, desde EH Bildu nos comprometemos en convertir las instituciones públicas en herramientas eficientes, transparentes y potentes al servicio de la ciudadanía. Y para poner fin a los espacios de impunidad del pasado, nos comprometemos a implementar medidas en contra de la corrupción y los abusos del poder. Y ante cualquier muestra de posibles irregularidades, mostramos nuestra disposición a depurar responsabilidades políticas y o penales, llevando la depuración de responsabilidades hasta el final.